Heche de Nico, parrilla en Villa Urquiza Vení, vení, vení Que así medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita Y te digo Ya sé que estoy piantao Piantao, piantao No ves que va la luna Rodando por el callao Hola, ¿qué tal? Muy bien, niños con un vals Me baila alrededor Bienvenidos a Emoción Roja Aquí en Radio Gama 1490 A ver, le puse muchas ganas al inicio Pero muchas ganas porque estoy enojado Muchas ganas porque estoy ofendido Muchas ganas porque La verdad que Los players, los jugadores A veces a uno Le quitan las ganas de todo A veces uno dice ¿Cómo puede ser Independiente Haya tenido muy buenos rendimientos Con los equipos que están arriba Y flojos Y paupérrimos rendimientos Con los equipos que están abajo Y cuando todo Tenía que pintar Para que el domingo Sea una fiesta Y hable una fiesta deportiva Porque iba a hacer el Cambio O agregarle el apellido Al estrés Libertadores de América Se le iba a poner Ricardo Enrique Bocchini Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini Lo único que hacen los jugadores Es no hacer nada Cuando Independiente Estaba con la posibilidad Matemática De poder Lograr Una entrada A fase De grupo Porque se le dan Los resultados Y podía entrar A fase de grupo De la Copa Libertadores de América Cuando tienen que ganar Independiente pierde Y esto No es De ahora De este momento Esto es Desde el 2002 Cuando Independiente Salió campeón Y siempre tuvo Las chances De cortarse solo De seguir prendido O prenderse Siempre pasaba algo Y uno va a decir Y sí Pero bueno Pero bueno Nada Independiente No sé Independiente Se tiene que reiniciar Futbolísticamente De cero Porque lo que vimos ayer Yo creo que varios Cuando Le metieron El segundo gol Independiente Que después Lo anularon Ni se enteraron Que lo anularon Apagaron la tele Y dejaron De ver el partido Así Y otros Cuando A los dos minutos Yo digo Y que me perdonen Los futbolistas De talle baja Porque Pese A sus limitaciones Por lo menos Hacen el esfuerzo De saltar A cabecear Y despejar Una pelota Pero estos jugadores Ni saltan Ni molestan Ni nada Lo que pasó En el primer gol ¿Cómo puede ser Que el jugador Se quede plantado En el piso Y el arquero También Porque el arquero Es responsable De todo esto Y a ver Uno dice Bueno Son pibes Independiente Está con muchos pibes A ver Nosotros hace rato Yo dije A estos jugadores Por lo menos Tienen que tener 15 partidos En el lomo Para saber Si son capaces De poder Enfrentar Un torneo Desde cero Y después Vamos a charlar Si son capaces Pero lo que Hicieron Ayer Lo que hizo Insaurralde Sabiendo Que Independiente Ya no iba a contar Con Barreto Para el próximo partido Insaurralde Hacerse expulsar Hay varios jugadores Que yo creo Que sea Quien sea El que van a elegir Los socios En las elecciones Yo creo Que varios jugadores Deberían irse Y no deberían Continuar más En el club Después lo vamos A analizar Y seguramente El que gane Las elecciones También lo va a analizar Pero acá Si hay alguien Que no tiene Gana de jugar más Que lo diga ahora Porque la verdad Le está arruinando El futuro A Independiente No a esta comisión Directiva Sino A la posible Comisión directiva Que se haga cargo O que gane Las elecciones A partir del 19 de diciembre Porque Hoy en día Entrar a la libertadora En fase de grupo Yo te digo Bueno Entramos Y somos Cabeza de serie Y vos Por ahí Ahí siendo Cabeza de serie Podés contar En un milagro De que Te toque Una llave Una zona Medianamente fácil Apelamos Digamos A los milagros Como sucedió En la copa Sudamericana Que apelamos A los milagros Independiente Le tocó La zona Más fácil De todas Y clasificamos Con este Equipo de chicos De pibes Con poca experiencia Pero bueno Vamos a saludar A quienes Componen Emoción Roja ¿Cómo estás Sebastián? Muy buenas tardes Buenas tardes Y la verdad Después de ver El La película Del terror De ayer Que fue más De lo mismo Nosotros El lunes pasado Cuando salimos Con el amigo Roberto Conocaron Tibura Roja Fuimos muy desurados Vos recién Estabas Diciéndolo El tema Del 2002 Bueno Esto obedece A varias razones No hay un solo motivo Primero Lo que está Acurriendo Hoy En cuanto a Los futbolísticos Como en todos los momentos Que hay problemas En lo deportivo Tiene su pequeña Cuota de responsabilidad A la dirigencia Después Ha hecho un montón De cosas buenas La dirigencia Que ya las hemos resaltado Las sedes Están bárbaras El estadio Están hermoso Los predios Están muy bien Pero acá Han venido Cometiendo Errores De arrastre En el segundo Mandato No en el primero Esta dirigencia En el segundo Mandato Que lamentablemente Pagó las consecuencias Consecuencias Julio Falción Después está Este plantel De jugadores Mediocres Que lo único Que les interesa Es el mil metal Que viven En una zona De confort Y que no tienen Ningún interés Por esforzarse El día miércoles Esforzaron Simplemente Porque era un clásico Y jugaban Con el público Independiente Y querían Salvarse De los insultos Pero Ayer Como había Público Visitante Volvieron a ser El mismo equipo Soso De siempre Que no entrega Nada Y que le despierta Sentimientos negativos A todos los socios De hincha Independiente Y acá yo vuelvo A decir lo mismo Que vengo diciendo En programas Anteriores Aquel Que no tiene Más ganas De jugar Independiente Que le diga La función De liderazgo Y especialmente El capitán Silvio Romero Pasando por Luca Romero Pasando por Busto Que ya dijo Él Que tenía ganas De irse Y hasta Antero Que no tiene Más ganas De jugar Y bueno Entonces Que no tengan Más ganas De jugar Después está La cuota De responsabilidad Del director Técnico Que sigue Haciendo cosas Que uno No entiende ¿Por qué Sigue bancando Estos jugadores? Que la verdad Que él mismo Se debe dar Cuenta Que no le responde Más Y después Durante el partido Hace cosas Inentendibles Herrera En los últimos partidos ¿Qué va a hacer En los últimos Cinco minutos? Jonathan Herrera Ni el mejor jugador De todos los tiempos Puede resolver algo En cinco minutos Después Al día de ayer También El equipo Tenía que ganar Vas perdiendo Dos a uno ¿Para qué pones Un defensor más? ¿Para que no te hagan Más goles? Si era lo mismo Perder dos a uno Tres a uno Cuatro a uno Para el caso De clasificación A las libertadores Y encima Pones un defensor más Para remar la línea De cuatro Y te invoca En el tercero Entonces También está La cuota de responsabilidad De Julio Falcioni Y por último Quiero agregarle La cuota de responsabilidad Y no es por ninguna Enquina personal Por alguna mala contestación Que me hizo al aire Al servidor Fernando Verón Que está Desde el año 2017 Trabajando en las inferiores Y la verdad Que ha demostrado Que ha hecho Una gestión mala Por no decir Muy mala Porque Julio Falcioni Uno le puede decir Bueno Poné a los pibes ¿A qué pibes? ¿A Tomás Ortega? Tomás Ortega Es el fruto del trabajo De Julio Falcioni ¿A Pacini? ¿A qué pibes Vamos a poner? Si suponemos Que más o menos Tienen cierta habilidad Muchas veces Tampoco No tienen la polenta De las malas compras Y no poder gastar Más dinero Más dinero Para copiar jugadores Necesita recorrer A las inferiores Y nosotros mismos Lo que son las inferiores No hace falta Que se los diga Yo ya lo vi Yo ya vi Todo lo que es El trabajo De los últimos años En las inferiores Porque vi Durante un año Todas las categorías Vamos Vamos a aclarar una cosa No es que no le renuevan Hay un trascendido De que Va a firmar Contrato con San Lorenzo Almagro Ese es el trascendido Que hay Pero no es que No le renuevan Va a firmar Contrato con San Lorenzo Almagro Y ahora vamos a saludar A nuestro compañero El señor El doctor Fernando Escargil ¿Cómo estás? Fernando Muy pero muy buenas tardes ¿Qué tal Rolfi? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos A Rubén Sebastián A Aram Amigos de Independiente Y bueno Realmente dolidos Por el partido de ayer Se jugó horrible En todo momento Yo no tenía Expectativas Ya un gol A lo Absolutamente Todo Tuvimos la carambola De poder empatar Merced un gol en contra Y De esa manera Terminar el primer tiempo Con una igualdad Que yo ya Quería que termine el partido Porque veía que Independiente No lo iba a poder aguantar Ayer jugaron todos Todos muy mal El arquero especialmente Partícipe de varios De los goles De Banfield La verdad que el rendimiento Hablar En la sede Problemas en rúbricas Que encabeza Fabián Doman Específicamente por la agrupación Independiente Tradicional Vamos a ver Están las otras dos listas Se confirmó En una semana No dimos el informe Se confirmó Que el oficialismo Va a ir con Hugo Moyano De candidato a presidente El vicepresidente Número uno Será Marcelo González Y la vicepresidente Número dos Será La secretaria de turismo De Avellaneda Manuela Sánchez En tanto que Gente de independiente Confirmó Como candidato A Claudio Rudecindo Vicepresidente Primero El gastronómico Roberto Bustamante Y número dos El periodista Gustavo Luteral La lista de Doman Si es que finalmente Es aprobada Lleva a Doman Como candidato Vicepresidente Primero Néstor Grindetti Vicepresidente Segundo Juan Marconi Este es el panorama Político A estas horas Y bueno Lo futbolístico Lamentablemente Incide Yo no tengo pruebas Para hablar Como se está hablando De que algunos jugadores Preferirían Que no siga Esta comisión directiva Por cuestiones De desgaste En el trato personal A ver Tengo una cosa Fernando Si Si hay algunos jugadores Que piensan eso Yo no creo Pero la comisión Directiva Que asuma La nueva Si es que Hugo Moyano Nos sigue Como presidente Debería Agarrar Y rescindirle Contrato A esos jugadores Porque cuando Hay jugadores Que en alguna Situación Te pueden llegar A patear En contra Mejor tenerlos Lejos Pero yo no creo Yo no creo Que Si no tenés Alguna duda De que acá Hay manzanas Podrida Como en el año 2017 Cuando asumió Joran Yo no tengo Ninguna duda De que acá Hay manzanas Podrida Y hay muchos Que se fueron De malas maneras Que dejaron Su mal ejemplo De liderazgo Y voy a dar Tres nombres El señor Campania El señor Juan Sánchez Niño Y el señor Pablo Pérez Que eran tres jugadores Que cumplían Funciones de liderazgo Y que le transmitían Desde el jugador De mediano nivel Hasta el más chico La ley del menor esfuerzo Y ellos también Son responsables De esto Y en esa línea Está el señor Silvio Romero Al cual yo he defendido Porque considero Que es un buen jugador Pero él no tiene Más ganas de jugar Y escatima los esfuerzos Ahora sí Vamos a saludar A nuestro compañero Aran Panasovic ¿Cómo estás Aran? Muy pero muy Buenas tardes Buenas tardes Rolfi Buenas tardes A Sebastián Y a Fernando A todo nuestro público Como siempre A nuestros oyentes Y bueno La verdad que Mucho no se puede Opinar No hay mucho Que decir Es evidente Lo dejaron Lo dejaron Claro Dentro de la cancha Los jugadores Es el presente Independiente Y mientras No haya Otro No se presente No se ponga En vilo El proyecto No va a ocurrir Otra cosa Independiente Fue a buscar Un técnico Sacapuntos El técnico No cumplió Mediamente Con lo prometido Y seguramente No siga No continúe Desde diciembre Donde quien gane Las elecciones Y lo único Que yo creo Que espera El socio Es que De acá El 19 de diciembre 18 días Quedan Correspondientes Que cualquiera De los candidatos Que vayan a presentar Presente un proyecto Como la gente Que le ofrezca Al socio Volver a ser Independiente Volver a reestructurar Un club Que hoy Parece que Que no es el Independiente Que todos Queremos Y que todos Y del que todos Hablamos con orgullo Alguna vez Independiente Tiene que volver A ser el club Grande Que es Y la verdad Que necesita Necesita que Que alguien lo ayude Ya sea Cualquier comisión De activa Sea la oposición Sea el oficialismo Gane quien gane Se necesitan proyectos reales Se necesita gente presente En el club Y bueno Veremos que pasa El 19 de diciembre Está silenciado No se te escucha Rolfi Está muteado Es mucho pedir O es complicado Pensar En una unidad Ahora A días De las elecciones Que faltan 18 días Porque Fernando Vos nombraste Los tres trinomios Si uno agarra Y nombra Los siete Primeros Miembros De cada lista No se puede armar Una buena lista Con esos siete Primeros miembros De cada lista No se puede armar Algo bueno Mira Rolfi Los tres cargos Más importantes Siempre En una Comisión Y vos me lo dijiste Son El presidente El secretario General Y el tesorero Y después Están el vicepresidente Primero Vicepresidente Segundo Y lo demás No se puede armar Algo Entre todos Si realmente Quiere independiente Mira Rolfi Yo te lo digo Claramente Yo quiero votar A Hugo Moyano Y quiero tener La posibilidad De votar No me gustaría No me gustaría Que se haga Un acuerdo De cúpulas Y que me den Una lista Que me la tenga Que masticar Me guste o no Y hay personas De las otras listas Que no me gustan Para nada Yo por lo menos Yo por lo menos Como socio Quiero ejercer Mi derecho De elegir La lista Que más me representa Y no quiero Que se haga Un acuerdo De cúpulas Paradójicamente Como se hacen Los sindicatos ¿No? Muchas veces Escucharon decir Esto no es un sindicato Bueno Si esto no es un sindicato Votemos Yo quiero votar A Hugo Moyano No quiero un acuerdo De cúpulas Es mi opinión Personal Hay personas De las otras listas Que no me gustan Para nada Y no lo quisiera Tener en la comisión De independiente Sebastián Bueno Rolfi Creo que si haces memoria Me has escuchado Hablar varias veces Independiente Está en un estado Tal de situación Crítica Que está pasando Pasando el peor proceso De su historia De mayor decadencia Deportiva E institucional Y saco Esta comisión Directiva Del primer mandato Y en lo difícil Que hizo en el segundo La saco De esto Y además Se comió un descenso Y no necesita Elecciones Independiente Independiente Tendría que hacer Lo mismo Que hizo La noche En su momento Lista única Que no haya Por 10 años Seguidos Mínimo Elecciones Y priorizada Independiente Y dejarse De joder Con las prioridades Personales Económicas Y de toda índole Lamentablemente Esto que yo deseo No va a ocurrir Me encantaría Que hubiera una lista Única Con los más capaces No amontonando Por amontonar Con los más capaces Y que priorice De independientes Sacarlo adelante Porque si no No vamos a salir Más adelante Podemos estar Como ahora En lo deportivo O peor Porque si viene otro Podemos estar Aún peor De los que estamos A ver Acá el que El que venga O la comisión Directiva Que está hoy Y que se va a presentar Una nueva Como ya no A la cabeza Tiene que pensar Una sola cosa Que va a tener Que conseguir De alguna Manera Dinero Para reforzar El plantel Porque hay que Agradecerle A Falcioni Y si alguien Me puede decir Aram Si tenés por ahí Cuántos puntos Sacó Falcioni En este ciclo Porque es algo Muy importante Saber Que Que hoy Independiente Está en una Posición Tal creo que Está séptimo Octavo En la tabla General Que eso te dice Que tenés Catorce equipos Abajo O un poco más Pensando En lo que se tiene Que construir Para no pensar En el descenso Rolfi Mientras Aram Busca ese dato Vos que estás Hablando de lo Económico ¿No? ¿Cuánto hace Que Independiente No tiene un Sponsor En el pecho Que le dé Un ingreso Económico Que podamos decir Como mínimo Que sea Medianamente Bueno Porque antes Era la culpa Del gobierno De Juntos por el Cambio Y ahora ¿Qué pasó? Porque hay otro Gobierno Y seguimos Sin sponsor La culpa La tuvo la pandemia Porque eso También es Un tema Importante Bueno Estamos hablando De que tú Necesitas Ingresos Económicos Bueno Busquémoslo Por el lado De un sponsor Ahora bien También Conseguir un sponsor Pero no entrando A la Libertadores Y teniendo Una actualidad Deportiva Mediocre O de nivel Regular Lo hace Muy difícil Aram Tenés el dato Sí, sí En el ciclo De Falcioni Dispuso Cuatro encuentros En total En partidos Amistosos No, sino Profesionales En partidos Oficiales Ganó Dieciocho Empató Trece partidos Y perdió Otros trece El saldo Es que Sumó Sesenta y seis Puntos En estos Cuarenta y cuatro Partidos Que disputamos Técnicos Independientes Bueno Pero en el promedio ¿Cuántos puntos Tiene la tabla general? Porque la tabla general Es la más importante Pensando en el promedio Y pensando En que independiente Se tiene que El equipo profesional Se tiene que rehacer ¿Cuántos puntos? Está décimo En los promedios Rolfi ¿Qué? Está décimo En la tabla De los promedios Sí, pero a mí me importa Este año Porque el año que viene Se va a ir Esa campaña mala Que tiene independiente Este año Independiente Sumó Cincuenta y cuatro puntos En total ¿Y cuántos equipos Tiene abajo? Abajo tiene Tiene en total Veinticuatro No Ya digo Vamos Y está en el puesto Octavo Y son veintiséis equipos Dieciséis equipos Abajo Exactamente Bueno Y en la tabla De promedio ¿Cuál es la primer columna Que se va a ir Después del campeonato Veintidós ¿Cuántos puntos tiene En esa columna? En esa columna Independiente acumula Treinta y dos puntos Que corresponden Al torneo dos mil veinte Por eso digo Hoy Hoy en día Independiente sabe Que Para Rehacer las cosas Tiene que volver A tener una campaña Similar O un poquito mejor Porque va a perder Porque va a perder Una campaña mala Independiente En la tabla general De promedio Está décimo Como dijiste Exactamente Décimo Pero Gracias a Falcioni Que logró conseguir Esta gran cantidad De puntos Si hubiéramos tenido Un equipo Con otra Con otra sangre Por ahí Hubiéramos ganado Con los equipos Que están abajo Y por ahí Hasta hubiéramos Peleado el torneo Pero Hoy en día Nadie puede agarrar Y decir Cuando venga Si viene otra Comisión directiva Se lo dejó Mal En puntaje Porque no es así Hay que Mantener O mejorar Los 55 puntos Que se hicieron Hasta ahora Si Aram Aún así Rolfi Independiente Tiene que tener en cuenta También los dos equipos Que van a ascender Uno ya es Tigre Que se consagró Campeón de la B nacional Y agregamos Al que Vaya a quedar Del reducido Que están disputando Quilmes Barra Al Miran Y Ferro Así que Se sumarían Dos equipos más A esa tabla De promedios Que estamos mirando Que serían Entre 28 equipos Donde van a Desarrollos No El año que viene Bueno Pero A ver No es No es Un mal Panorama No es Un mal Panorama A nivel A nivel Puntos Pero Para un equipo Como Independiente Que En los últimos Años Parecía Que la mano Había vuelto A las A las grandes Ligas Que había vuelto Al prestigio Del rey De copas Hoy Estar en un octavo Puesto anual Y en la tabla De posiciones Estando Noveno A tantos puntos Del primer puesto Hoy Hoy Independiente Está casi A casi 20 puntos 19 puntos De River Que ya se consagró Campeón En 23 partidos La verdad que Yo creo que No es para nada Meritorio Por ahí Si Es meritorio Que lo haya hecho Falcioni Sin torrecambios Sin casi Gastar dinero E incluso Jugadores que se fueron A mitad del campeonato Que eran titulares Y algunos fundamentales Para la creación De juegos En este equipo Por esa parte Si Lo de Falcioni Sería meritorio Pero en parte Al lado Futbolísticamente Creo que Que no Creo que Por mi opinión Dejo bastante Que dejar Independiente Este año Y para hablar De fútbol Y también Entender su Pensamiento Tenemos el gusto De saludar Acá nuestro compañero El señor Marcelo Muriel ¿Cómo estás Marcelo? Muy buenas tardes Estás Busteado A ver Ahora 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 sí Ahora sí Ahora sí Bueno Estaba Escuchando recién El relato final De Lo que le pareció Justamente La presentación De Independiente Yo la verdad Que lo decía ayer A mí me provoca Mucha tristeza Ver al equipo En estas condiciones Si me sorprende No De ninguna manera Independiente Ha sido cíclico Ha tenido Producciones Como Por ejemplo Las que le valieron Triunfo Frente a equipos Grandes Del fútbol Argentino Y ha tenido De estas Lo que pasa Que estas son Decepcionantes Decepcionantes Desde todo Punto de vista Porque Si uno toma En cuenta Que El campeonato Es de mediocre Para Baja Más allá de que A mí siempre me va a gustar El campeonato argentino Es innegable Que la calidad Interpretativa De los equipos Ha bajado Considerablemente Por distintos motivos Que ya lo hemos enumerado En más de una Oportunidad Pero bueno Independiente No escapa De esa mediocridad Para abajo Que muestra A nivel cualitativo El fútbol argentino El problema Que es exasperante La desidia Con que encara Algunos partidos Y eso es Lo que lo va a privar En definitiva De jugar cosas importantes Porque yo estoy Totalmente convencido Que Independiente No tenía equipo Para ser campeón Pero yo creo que podía Tranquilamente Pelear un lugar En la Libertadores La realidad Marca que no Que quienes pensamos De esa manera Estuvimos alejados De la realidad Porque la realidad Es lo que el equipo Muestra dentro de la cancha Y un equipo Que pierde Con Aldo Sivi Que venía A 8 fechas Sin perder Perdiendo Perdón Que pierde Con la cuarta De Neuls Que con Central Coro De Santiago del Estreo Que hacía 4 fechas Que no ganaba En Condé Con este Yo los invito A leer un poco Lo que escribían Las páginas de Banfield Previo al desarrollo Del partido En relación Al rendimiento Individual y colectivo De su equipo Bueno Rápidamente Habremos de darnos cuenta Que las ambiciones O las ilusiones Con este equipo De Independiente Son prácticamente En vanos Porque el equipo No da respuesta De ninguna naturaleza Demasiado lo que se consiguió Hasta el momento Demasiado lo que consiguió Hasta el momento Hoy el técnico De la vuelta Para meter una variante Y la variante Es más de lo mismo Nadie da solución Y los que juegan De titular No se hacen cargo Definitivamente Yo creo que este equipo Va a la puteada Muchachos Yo decía ayer Para mí este equipo Va a la puteada Cuando juega de local Y sabe que lo van a apretar Un poco Tiene otra actitud Y generalmente Puede ganar Cuando va de visitante Es una cosa Exasperante Exasperante Lo que muestra Independiente Dentro de la cancha Individual Colectivamente Con rendimientos Otra vez Que van para abajo Que van para abajo Ayer contagiado Hasta Barreto mismo Que ha bajado Su rendimiento Pero que bueno Ya ve que el resto De sus compañeros Está tan mal Que él también Ingresa en eso Lo de desarrollo Fue muy flojo Lo del arquero Fue muy flojo Lo de los laterales Ni hablar Porque no tienen marca Lo único que puede aportar Bustos y de rato Es en ataque La mitad de la cancha Fue inexistente La lentitud De desplazamiento De ayer De Benavides Para mi gusto personal Fue exasperante Exasperante Y solo se salva De la crítica Me parece a mi Domingo Blanco Desde lo actitudinal Desde lo que pone Todos los partidos Para tratar de mostrar Por lo menos Esa rebeldía De querer decir Bueno yo acá estoy presente Defiendo la casaca De Independiente Después De tres cuartos De cancha Hacia adelante Donde se supone Que debería existir La capacidad De desequilibrio Del equipo Hay una pasividad Tremenda Tremenda Roa no interviene En los partidos Definitivamente Lucas González No está teniendo Un buen momento Ni mucho menos Y Velasco Es más apellido Que realidad Entonces queda Algún gesto técnico Del chino Romero Cuando se tira Un metro más atrás Que es diferente A todos En el manejo De la pelota Pero que lamentablemente No participa Porque no está bien No está bien Él tampoco Entre que no lo asisten Y él Que Hay que decir la verdad Sus desplazamientos Sus movimientos Prácticamente son inexistentes En gran parte En el desarrollo del partido Entonces bueno Nos encontramos Con este tipo De producciones Que nos debe extrañar Un hincha de Independiente Y es lo que Lamentablemente Ha matado Las ilusiones De los hinchas Con el correr del tiempo Este no es un mal De ahora Este es un mal Endémico de Independiente Del 2002 A esta parte Progresivamente El equipo Aun con algún Atisbo De algún mejor Campeonato Que otro Siempre ha ido El retroceso No es un equipo Comunable Es un equipo Del montón Que para mi Gusto personal Mansilla La historia Riquísima Que ha tenido Independiente Pero que nos estamos olvidando De tener presente Desde hace A Karan Se quería meter Quería hacerte una consulta Si con gusto Quería aportar Un dato estadístico A tu opinión Y vos me Qué opinas Acerca de Independiente Ha tenido Una falencia Que hemos marcado Que es Que ante los rivales Débiles No hay No hay explicación Aún Pero ante los rivales Débiles Es cuando se le presenta Más La El error Fático Que se puede ver En casa Sobre todo Futbolísticamente De los últimos Diez equipos De la tabla Ya enfrentó A nueve Y de esos nueve Que enfrentó Solo sacó Ocho puntos De veintisiete Posibles Perdió De Aldo De Aldo De Aldo Y de los últimos Atlético Tucumán Central Córdoba Y Ayer Antón Fiel Empató Ante Pertencemiento Y Suficiente Le ganó A Senal Y a Patro Quiero jugar Con San Lorenzo Más El domingo Que viene Y la verdad Que Independiente Con los que En algún momento En el calendario Ha marcado Como posible Como posible Victoria Para sumar De a tres Ha perdido La mayoría De esos partidos Si los datos Son muy concretos Muy reales Grafican perfectamente La situación Yo sé que estamos Subidos en un medio De De elecciones De clima electoral Donde es Realmente Muy importante Por lo menos Para mi gusto Personal El futuro Del club Ahora Muchachos Por favor Hagan algo Con la parte Futbolística Hagan algo Independiente No puede dar Esta imagen No puede dar Esta imagen Desde hace Tanto tiempo A esta parte Es vergonzoso Y es triste Para el Sistema ¿Sabes Fernando Y bueno Ayer lo comentaba Y Que hubiera sido Lindo Que el micro De los jugadores Independiente Se hubiera ido Y que deje A los jugadores Ahí Plantados En el estadio De Banfield Y que los jugadores Vean cómo irse O de qué forma Irse Porque la verdad Llevarlos Hasta el hotel Con todos Los privilegios Que tienen A veces Tienen que Tener un escarmiento Porque Y un tirón de oreja Del presidente Rolfi ¿Qué? Un tirón de oreja Del presidente O el actual vice Y sería bueno Alguien Porque son los jefes Son ellos Los que Están en representación Del club Que de los socios Y los encargados De administrar Los recursos económicos Los cuales deben utilizar Para pagar Los sueldos A los dirigentes A los jugadores A ver Te pongo Dos panoramas ¿Cómo hubiera estado O cómo iba a estar El estadio Independiente El domingo A las cinco Si Independiente Ganaba ayer Con posibilidad De matemática De ganarle A San Lorenzo Estar Ahí nomás De clasificar Directamente A la Libertadores El estadio Iba a ir la gente Para felicitar A Bocini El estadio Se iba a llenar Pero ni eso Hacen bien Estos jugadores A eso me da bronca Porque durante Las vacaciones Durante todo el año Estuvieron de vacaciones En algunos partidos Porque De los partidos Que ganamos Los últimos ¿Cuál Independiente Superó Al rival? Yo creo Que la última vez Que Independiente Superó al rival Fue contra Colón de Santa Fe Después contra Arsenal Fue Un destello Por momentos Pero A ver Marcelo Palacio ¿Era tan importante Para este rendimiento De De Falcioni? Sí Para mí Sí Lo he dicho Antes Por eso Venimos a decirlo Ahora Uno puede tener Aciertos Y desaciertos Yo creo que era Para la estructura De Falcioni Para lo que él Pretendía Independiente No tenía Reemplazos No tenía Reemplazos El problema Es que Se agudizaron Los inconvenientes Y futbolísticamente Se deterioró Más aún La imagen Porque vos Mirás Para atrás Y mirás Para hacer Un cambio Y lamentablemente Los que entran No le dan Ningún atisbo Ninguna posibilidad Al técnico De decir Bueno Meto una variante Y me soluciona Un momento de adversidad En el desarrollo Del partido Ni siquiera Muchas veces Es más de lo mismo Es peor Entonces En ese contexto Te limitás A un número Cada vez menor De cantidad De jugadores Disponibles Por eso No podés variar La formación titular Porque Nadie te da Algo distinto Adentro de la cancha Esto era previsible Se sabía Que el plantel Era corto Si vos lo hiciste Más corto Con el correr Del tiempo Evidentemente El análisis Futbolístico Se limita A la disponibilidad De recursos humanos A mí lo que Me llama Mucho la atención Es que tampoco Vos te encontrás Con grandes equipos En el fútbol argentino No puede ser Que independiente Con los jugadores Que tiene Con los jugadores Que tiene Aún Siendo mediocre Y mostrando Un déficit Bastante importante La gran mayoría No pueda jugar De igual a igual Y superar Adversarios De esta magnitud Con el respeto De todos los equipos Con el respeto De todos los equipos Pero recién La estadística Que daba Aram No tiene contrastes No tiene contrastes Muestra de cuerpo entero La realidad Futbolística Del equipo Y eso es lo que Quiero la opinión De cada uno De ustedes Voy a empezar Por Fernando Y voy a empezar Por el arquero Hay que renovarle O hay que comprar El pase ¿Cuánto está Tazado Un millón De dólares Aram Sebastián Sosa Actualmente Está Préstamo Independiente Tiene Tiene opción De comp Si no Bueno Quedará libre Se negocia Otro nuevo préstamo Que podría ser Pero lo veo difícil Yo creo que Independiente Una de dos O Compran Mendes Por un millón De dólares De pase Por completo En el 100% De su pase O bueno Se queda libre Y buscará Destino A ver Fernando ¿Harías La erogación De un millón De dólares O tratar De buscar Otro préstamo Que seguramente Puede llegar A ser 200 mil O 100 mil O 250 mil dólares ¿Harías Un nuevo préstamo Por Sosa? Mirá Si yo me tuviera Que guiar Por lo que vi ayer La respuesta Sería no Ahora Este mismo arquero Atajó penales Y decíamos Que era un fenómeno Y en otros partidos Nos salvó Es muy irregular Independiente Vos fijate que Si lo analizás Fríamente Este año Al iniciar En la temporada Le ganamos a River Durante la temporada Le ganamos a Racing También le ganamos A Boca Con River En cancha de River Jugamos bien Y hasta merecimos ganar Lo mismo con Vélez En cancha de Vélez Y en algún momento Llegamos hasta punteros Del campeonato Y paralelamente Te encontrás Con desastres Como el de ayer Como el de Aldo Sivi Como el de Newell Como el de Godoy Cruz Entonces esto es tan irregular Es tan irregular Independiente Que la verdad Que la respuesta Es difícil de dar Entre paréntesis Te doy una información De último momento En este instante En este instante Están en la sede De Independiente Los representantes De la lista De Doman Están tratando De regularizar La situación Que les impediría Presentarse En este momento Están en la sede Para presentar Los papeles necesarios Lo que pude hablar Y ver Agregando Datos A esa información Que estás dando De este momento Que Según La persona Que me dijo Ya Tienen los papeles Necesarios Para que se regularice La situación Hay que ver Que Que sucede Y bueno Escuchar digamos Todas las campanas Pero Vamos a La opinión De Marcelo Muriel Con el asunto Del arquero Porque a uno A uno Lo Lo desorienta Por momentos Tiene actuaciones Deslumbrante Actuaciones De 10 Y uno Dice Que buen Arquero Que tenemos Pero hay días Que no sé Se levanta Con el pie Izquierdo Y en varias Ocasiones Tiene Actuaciones Como la que Estuvo ayer Que uno Dice Pero Que pasa Gastamos Dinero O buscamos Otro Arquero Porque Después va a Tener la opinión Sebastián Bermúdez Con respecto A lo que hay Pero Marcilo Yo en lo personal Pienso lo mismo Que Fernando Si vos lo ves Por el partido Que hizo ayer Sosa Este Bueno Fue lamentable Pero lamentable Como tantos otros jugadores De Independiente Ayer Vamos a decir La verdad Chicos Todos La mayoría Ha aplazado A los jugadores De Independiente La mayoría Ha aplazado A los jugadores De Independiente Y el arquero Tapó unas pelotas Bárbaras Y los problemones Enormes Enormes A la hora De salir O de hacerse Dueño Del área Ahora Yo digo Yo creo que Hay que evaluarlo Para mí Ese es el menor De los problemas Para mí Gusto personal Es el menor De los problemas Porque vos tenés Que reemplazarlo Con alguien Que esté a la altura Del arco De Independiente Hoy va a atajar Milton Álvarez Vaquia Muchachos E Independiente E Independiente Entonces Tenés que traer Un arquero ¿Vos te crees Que un arquero De nivel Vale menos Que Sosa? Vale mucha Gui Un arquero De nivel Vale muchísima Plata Muchísima Plata Eso por un lado Y por otro lado Vos tenés Un arquero De 35 años Que te lo dicen Gente de otros clubes Che que buen arquero Que tienen Y nosotros sabemos Interiormente Que es un arquero Que lamentablemente A la hora de salir Muestra muchas debilidades Muchas debilidades Por su estatura Por su nivel de decisión Bueno Por diferentes motivos No es que Esté siendo eufemista Para dar Una Una opinión Esa es la realidad Del análisis actual De Sosa Deberá definirlo El técnico de independiente Los dirigentes De independiente Ahora yo te digo De los que están En el club No me la juego Ni cerca El uruguayo Para mí Para mi gusto personal Es mi opinión No es La verdad Está muy claro Y de lo que vos tenés Que traer Hay que tener Mucho cuidado Hay que tener Mucho cuidado Porque un arquero Que lo supere A Sosa Cuesta mucha Mucha plata Mucha plata No se olviden Que independiente En junio Cuando quiso Traer a Agustín Rossi Bucca Bucca le pidió El cambio A Bucca Y encima Le pidió Dinero Dinero A favor de ellos Y independiente Finalmente Finalmente Rechazó Esta propuesta Y vos crees Que Rossi Es mucho más Que Sosa Sinceramente Muchachos Porque si lo vamos A juzgar Por 3 o 4 Partidos malos Que tuvo Me parece Que estamos Equivocados Acá hay que juzgar Toda la temporada El problema De salir De Sosa Se los dije De movida No lo va a cambiar A los 35 años No lo va a cambiar No hay manera De capilar Que lo he hecho Ya A los 35 años No lo va a cambiar Los 10 compañeros Que él tiene Tampoco lo ayudaron Mucho para evitar Que ocurra Porque A la hora De organizarse Defensivamente Independiente Ayer Estaba Muy mal parado Y Banfield Llegaba con Muchísima Facilidad Y practicidad Sobre todo Por los costados Independiente En ningún momento Defendió bien Una pelota parada 3 goles De pelota parada De los 4 recibió Y no solo Es responsabilidad De Sebastián Sosa Hay 4 defensores Que están ahí Para poder Rechazar La pelota Que llega Y por delante De ellos Hay muchos más Mediocampistas Y jugadores Que pueden evitar La verdad Que te cabeceen Dos o tres veces Dentro del área En una misma jugada No es responsabilidad No es responsabilidad De Sosa Sino Responsabilidad De los jugadores Que no saben Ganar su posición En todas las categorías De las inferiores Independientes Desde la novena Desde la novena Se fue Tampoco tenía condiciones Para atacar En la primera Independiente Y hablo con fundamento Porque los vi En varias jornadas A ver Sebastián Yo no quiero Que me digas De De séptima Octava Y novena Pero durante el 2019 Esperá Esperá Un segundo Esperá Que te quiero Hacer la pregunta Esperá Que te quiero Hacer la pregunta Durante el 2019 Vos viste Los partidos De todas las divisiones Cuarta Quinta Y sexta Quiero saber Cómo es La altura De los centrales De Independiente No No son altos Y bueno A ver A ver A ver A ver A ver Ayrton Costa Para vos Es alto No No es alto Ayrton Costa Jugaba de central En la corte Y no sabe cabecillar Bueno Pero por eso Eso lo mandó A jugar de central El señor Verón A un jugador Que en Victoriano Arena Jugaba de volante Por izquierda Por ser zurdo Y no lo estoy inventando yo No lo dijo Eso Ayrton Costa Nosotros en una nota Que le hicimos En Tribuna Roja A ver Marcelo Los Centrales ¿Qué altura Tiene que tener Un central? No No Hoy el fútbol Argentino Juega con centrales Altos En el mundo Se juega con centrales Altos Pero también Hay una cuestión Actitudinal Rolfi Hay una cuestión Actitudinal Que no podés dejar De mencionarla En el análisis A ver Trajiste A Insaurralde En su momento Te cumplió Yo creo que Hay un bajón Futbolístico Insaurralde Muy grande Muy muy grande Que encima Le suma Actitudes Como las De ayer Que te hacen Replantear la cuestión O no Te hacen replantear la cuestión Barreto también Tiene sus limitaciones Por más que cabecea Tiene sus limitaciones Benavides Ni alto Podría colaborar Y es un problema Los laterales Vos sabés Que por condiciones Son volantes No tienen Ni la mínima Noción Ni la talla Para trabajar De alto Ninguna pelota Porque además En el caso De Busto Es muy chiquitito Y Toñi No maneja Ningún fundamento Ni siquiera Para cerrar Por abajo Ni siquiera Para cerrar Por abajo Porque cuando Falció Y pidió Un 3 No hubo nada No hubo nada Y hay que acordarte De eso también Si no es fácil Criticar al técnico 1, 2, 3, 4, 5 veces Ojo es No lo estoy aceptando De las críticas Que también Puede merecer Falcioni Cada uno es dueño De pensar lo que quieran Simplemente digo Las armas que tuvo Como para Arreglarse Muchachos Con menos de nada Con menos de nada Porque la verdad Que el plantel Que tenía Todavía se lo diezmaron